Claro. Pregunta la contadora Marta Rodríguez. Para persona física del régimen de arrendamiento, ¿sí es posible incrementar actividades y cambiarse a reciclo para arrendamiento y actividad empresarial? Ok. Estás dada de alta por arrendamiento y tiene otras actividades. A ver, repítemela, por favor. Claro. Nos dice, como para persona física del régimen de arrendamiento, ¿sí es posible incrementar actividades y cambiarse a reciclo para arrendamiento y actividad empresarial? Ok. Tenías antes de la fecha de la que me estás hablando, ya tenías arrendamiento. Bien. Te recuerdo que nos dicen artículos transitorios que para poder ejercer el reciclo ciertamente tiene que ser por todas tus actividades, pero teníamos fecha para presentar ese aviso en el que ejerzo la opción del reciclo por tu actividad de arrendamiento. El hecho de que cambies o que aumentes tus obligaciones no me ubica en un supuesto ni de resolución miscelánea ni de artículos transitorios de la reforma fiscal para 2022 para que te puedas cambiar al régimen simplificado por todas tus actividades. Entonces, tuvimos que haber decidido por tu pura actividad de arrendamiento ejercer la opción de el reciclo. Y entonces ya posteriormente por tus actividades empresariales o servicios profesionales, todas ellas, cuando cambiases o aumentases tus obligaciones, de facto las iba a jalar el régimen simplificado de confianza. No veo que lo puedas hacer. No veo fundamento ni en resolución miscelánea ni en la reforma fiscal para que puedas hacer lo que tú me comentas. No tengo esa oportunidad. Tuviste hasta el último día de enero del 2022 para ejercer por tu arrendamiento el reciclo. Cuando no fue así, ya se nos ha pasado el tiempo. Este, lo siento, pero no veo fundamento ni en resolución ni en la reforma fiscal. Siguiente, por favor. Pregunta el contador José Luna. Cuando se presenta la declaración mensual de reciclo persona moral, no se visualizan los FDIs complementos de pago. ¿Cómo puedo presentar de manera correcta la declaración mensual? Bueno, este es el mayor problema que hemos encontrado con este con este régimen y con las adaptaciones que han hecho con el sistema. Lo que nos ha contestado el SAT, con lo que no, yo no estoy de acuerdo porque estarás de acuerdo que si tú has emitido comprobantes con la leyenda PPD, seguramente es porque no te pagaron el total en un solo mes. Y técnicamente hablando, este régimen debe llevar a cabo la acumulación del ingreso en el momento en que estén efectivamente cobradas las contraprestaciones, cosa que asumo no sucedió en tu caso. Pues bien, no estoy de acuerdo. Tristemente no tengo ningún ninguna herramienta para poderte dar una solución concreta y que resuelva tu situación, porque la herramienta del SAT está jalando incorrectamente los datos de los comprobantes fiscales. Lo que nos ha contestado el SAT, con lo que yo no estoy de acuerdo, es que se paguen los impuestos basándose en esos comprobantes fiscales y que posteriormente, una vez que se arregle el sistema, se presenten complementarias contemplando los comprobantes que efectivamente fueron cobrados en el mes para reducir el monto del impuesto y generar un pago de lo indebido. Este pago de lo indebido, bueno, pues tú sabes, lo puedes solicitar en compensación o lo puedes solicitar en devolución, cosa que no me gusta en absoluto. No me gusta y la verdad es que creo que muchos contadores, entre ellos yo, estamos incómodos, molestos por esta herramienta que está jalando datos de manera incorrecta. Es la respuesta que te puedo dar de acuerdo al SAT, no tengo ninguna otra herramienta para que tú puedas presentar razonablemente tus impuestos. Este, te voy a pedir, por favor, que como lo he convocado durante las últimas semanas, le estemos insistiendo a las autoridades a través de consultas, a través de preguntas en su portal para que ojalá a la brevedad posible, ya estoy hablando de cuatro meses, nos, este, hagan una, una, le hagan una modificación a la forma, al formato para presentar la declaración y poder presentar de manera razonable los, los, los impuestos. Eso es lo que nos ha contestado el SAT, paga y luego complementarias para generar pago de lo indebido. Eso es lo que te puedo contestar ahorita, tristemente, con lo que estoy muy molesto, muy, muy, muy molesto. Siguiente, por favor. Gracias. Pregunta la contadora Patricia Ortiz. Una persona de reciclo que tiene cafetería y hace su CFDI al final del mes y no tasa grava al cero porque tiene servicios solo en cafetería, ¿no tiene que desglosar el IVA? ¿Y qué pasa con el IVA de sus gastos? ¿Sería saldo a favor? Bien, ok, muy bien, Patricia. Me estás hablando, fíjate que yo, yo cuestionaría esa situación en, en materia de IVA porque te recuerdo, para empezar vamos a ubicar, eres una, te dedicas, vendes café, ¿vale? Vendes café, es una cafetería, es una persona física. Este, para este efecto, en materia de IVA, en materia de IVA, temo decir que efectivamente tenemos en el artículo, dos, es el dos A, grabados a tasa cero por ciento, ok, me hablan de ok, fíjate por favor, ten mucho cuidado, el artículo dos A, es más, te lo voy a transmitir, que por supuesto, puede ser, que alguna, algún abogado te haya dado un argumento, en el que te estés basando para poder emitir ese criterio, pero desde mi particular punto de vista, creo que no tenemos elementos para considerar que ese alimento está grabado a tasa cero por ciento. El artículo dos A, dos mil veintidós, por supuesto, habla de los actos grabados a tasa cero por ciento, que seguramente tú identificas que la tasa del cero por ciento genera como consecuencia que todo lo que tú compres para llevar a cabo dicha actividad, el, el IVA que pagues por estas actividades está grabado, está, está, es acreditable. Ahora, eh, decíamos que el dos A habla de la tasa del cero por ciento, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate por favor, aquí está. Dice, se aplicará la tasa del dieciséis por ciento a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, ojo, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en, en los mismos, cuando sean para llevar o para entregar a domicilio. Entonces, ahí me preguntaría si efectivamente pudiera calificar el, el café que tú me estás hablando grabado a tasa cero por ciento, de acuerdo a este párrafo del artículo dos A, algunos diríamos que el café está grabado a tasa dieciséis por ciento. Ahí va una cuestión que me, que me llamó la atención en relación a tu tema. Ahora bien, en relación, en relación al CFDI complementario complementario, al CFDI por operaciones con el público en general, le dio la oportunidad a reciclo, deben ser transitorios del, de la resolución miscelánea, en donde nos establecen que al reciclo, en esos comprobantes, se pueden señalar las operaciones de manera global, pero no me establece la posibilidad de no relacionar o no desglosar el IVA que tú cobres por ese café que me estás, del que estamos hablando. Entonces, tendría yo mucho cuidado con esta, con este tema. pero no, no, no veo posibilidad de llevar a cabo en el comprobante simplificado la emisión de ese comprobante sin desglosar el IVA. Esto se lo permitieron al reciclo. Lo que sí me permiten es relacionar en un solo comprobante, en un solo renglón, todas las operaciones que haya realizado durante ese periodo. eso sí me lo permite, pero, pero, viene en una primera o segunda resolución. Déjame, déjame ubicártelo por favor. Para que tengas, tengas el fundamento de lo que estamos hablando. Mira, por ejemplo, apunta si eres tan amable para la resolución miscelánea, la primera modificación de resolución miscelánea publicada el 18 de febrero el 18 de febrero del 2022 fue reformado para tu, tu comprobante. Aquí está. Fíjate. ¿Ok? Expedición del, de comprobantes de operaciones con el público en general. Nos habla del artículo 29, 29A. El, el artículo 113G, fracción quinta de la ley que me está hablando del artículo 113G, estoy hablando de precisamente personas físicas del régimen simplificado de confianza. El 113G de la ley del ICR habla de personas físicas, ¿verdad? Habla de la posibilidad de emitir un comprobante diario, semanal o mensual. Pueden utilizar, pueden utilizar una clave genérica para las personas del RIF. Aquí tenemos a las personas del RIF, que todavía para algunos sería, estaría vigente. Se les permite llevar a cabo el CFDI a través del sistema Mis Cuentas. Ahí está, entonces, para efecto tanto del RIF como para el RECICO, podrían ocupar Mis Cuentas para llevar a cabo la emisión de sus comprobantes globales. Y en transitorios, lo que sí no ubico si es la primera o segunda modificación, y déjame ubicar en la segunda por favor, que es una pregunta interesante. ¿Qué? Gracias. Está. Bueno, en la regla es en la primera resolución miscelánea, aquí está, regla 271-21, ya fue publicado, en la regla 271-21 hace referencia a que personas del RECICO, te voy a transmitir la regla, aquí está, en la regla 271-21, se le permite al RECICO personas físicas emitir CFDI de operaciones con el público en general, relacionando de manera mensual únicamente el monto de las operaciones realizadas, pero ojo, en relación al IVA no me establece excepción, y sobre todo si me estás hablando de la venta de café, repito, no veo fundamento para que no tengamos la obligación de grabarlo a tasa 16%. Siguiente, por favor, Laura. Gracias, pregunta el contador Héctor Mendoza, si pago gasolina en efectivo menos de mil pesos, ¿es deducible para RECICO? Sí, a personas del RECICO, a personas del RECICO, se le permitió hacer pago de combustible menor a dos mil pesos, de combustible se le permitió hacer pago de combustibles de combustible de combustible a dos mil pesos, pero eso tuvo que haber sido entonces reforma, Gracias. ¿Física o moral? Me dijo Laura, por favor. No nos hace mención si es física o moral, solo nos dice que pagan efectivo menos de mil pesos. Ok, de acuerdo. La primera modificación. La verdad es que no tuvo muchas facilidades el régimen, sobre todo tristemente en relación a las deducciones, no hubo cambios importantes, se le permitió al RIF, al RIF, pero en relación a las deducciones, pero a ver, me permito comentarte, si me estás hablando, me estás hablando de persona física, ya con razón estaba yo confundido, a ver, recuerda que la única deducción que se le permite a personas físicas, a personas físicas, son las devoluciones, eso en términos de resolución miscelánea, solamente en resolución miscelánea se le permitió llevar a cabo la deducción de devoluciones. De ahí en fuera, nada más, nada más puede llevar a cabo la deducción de estos conceptos. Personas físicas es el único concepto que le permiten llevar a cabo una deducción, nada más, nada más. Aquí está, regla 3, 13, 13. Regla 3, 13, 13 de resolución miscelánea. Ahí está, regla 3, 13, 13. Para personas físicas, la única deducción que le permiten es llevar a cabo la deducción de las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Otra deducción, no pueden aplicar. Siguiente. Siguiente. Pregunta la contadora Leonor Cárdenas, un contribuyente que vende desperdicios industriales, papel, plástico, cartón, si factura una persona moral, este para su reciclaje solo se le debe de retener el 1.25% de ICR o también hay IVA y qué porcentaje sería. Perfecto. Para personas físicas, les voy a pedir por favor, si son tan amables, antes de indicarme, porque también pudiera ser que una persona moral vendiera su desperdicio, debo de entender que estamos hablando de una persona física, ¿de acuerdo? Bien, para efecto de llevar a cabo, para efecto de llevar a cabo las retenciones, cuando una persona física en el reciclo lleva a cabo la venta de desperdicio, ciertamente una persona física recicla, una persona moral, esta última debe de llevar a cabo una retención del 1.25%. Ahora bien, en materia de retenciones, para efecto de la ley del IVA, en el artículo primero A, artículo primero A de la ley del IVA, recuerden que en materia de IVA para el reciclo no hubo ninguna adaptación al régimen, técnicamente no hubo cambios para el reciclo en el caso del IVA, el artículo primero A es el inciso B, habla de adquisición de desperdicios para ser utilizado como insumos de sus actividades industriales o para su comercialización. En estricta teoría, para este efecto, no hay ninguna tasa preferencial en la retención del IVA y por lo tanto habría que retenerle el total del IVA que tuviera que trasladarle a la persona moral. Nada más aquí, no veo ninguna excepción para personas del reciclo. Recuerda que en reciclo no hubo cambios importantes. Una persona del reciclo cuando lleva a cabo actividades con una persona moral está obligada a las mismas retenciones que el año pasado. Siguiente, por favor. Gracias. Pregunta la contadora María Olaya. Con respecto al cambio a reciclo, en lo que respecta a la regla 3.13.1, donde se estipula un plazo para cambiar este régimen, pero en la segunda versión anticipada del 25 de febrero del 2022, ya no mencionaba plazo alguno. ¿Esto da pie a que puedo cambiarme en cualquier momento? No. A ver, es muy buena tu observación. A ver, recordemos que precisamente por los tiempos que me estás hablando de publicación de los anteproyectos, no me gusta mucho que nos guiemos con los anteproyectos. Creo que es mejor basarnos, que al final del camino, lo publicado en el diario oficial, válgame, ya se debe de considerar de manera oficial y legal, publicado de manera legal, este anteproyecto de resolución tenía contemplado. Sin embargo, la primera resolución, la resolución miscelánea del 2022, fue publicada de manera oficial, contemplaba el plazo, si en un momento dado, fíjate, en el anteproyecto de resolución, no hay un cambio relacionado con una regla en particular que te diga expresamente que se deroga algún enunciado, entonces podríamos dejar abierto el esquema para los plazos. Sin embargo, la resolución miscelánea fue publicada, se vencieron los plazos para presentar los avisos, fueron publicados de manera oficial, ya no existe una reforma posterior a ese artículo donde en algún artículo transitorio permitieran la extensión del plazo para poderse ingresar al reciclo. No creo que tengamos elementos ni argumentos para poder extender el plazo y dar de alta a una persona en el régimen citado. Siguiente. Pregunta el contador Carlos Flores. En enero del 2022, el SAT cambió a reciclo a una persona moral, que uno de los socios también es socio de otra persona moral. Enviamos la aclaración al SAT para que nos regresen al régimen general y aún no lo hacen. ¿Qué hacer en cuanto a las declaraciones? No las hemos presentado. Ok, sugerencia. O sea, trata de hacer la presentación de manera manual. Sé que en algunos casos a veces no lo permite el sistema, pero insiste en presentar un cambio de obligaciones fiscales. Desafortunadamente, a personas que sí podían ingresar al reciclo no las metieron y a otras que de plano identificábamos que no tenían derecho a estar tributando en este régimen, me las metieron a fuerza. Es parte de los errores que yo identifico y que, por supuesto, tú has vivido en relación a estos cambios a este régimen. Sugiero que a la brevedad posible trates de hacerlo de manera manual. Estoy seguro que ya lo has intentado. En algún momento el sistema no te lo permite. Sigue insistiendo, por favor, porque además, técnicamente hablando, ya estás en un supuesto de incumplimiento y deberíamos, debería el sistema de sacarnos del régimen y abrirnos la posibilidad de cambiar de régimen de manera retroactiva. Espero que así sea. Me encantaría que me hicieras un comentario posterior. Siguiente. Gracias. Pregunta la contadora Mirna Álvarez. Como persona moral y estoy en reciclo 2020, tuve pérdida al presentar mi declaración de enero 2022. Tuve que pagar ICR y quise amortizar la pérdida del 2020, pero el sistema del SAT no me dejó porque uno presentaba la anual del 2021 y no jalaba esa pérdida. Entonces pagué ICR de enero 2022 y estoy solicitando la devolución de este pago. ¿Tendría algún problema con el SAT al solicitar esta devolución ya que me encuentro en reciclo? No, ahí no te preocupes. Existe transitorio expreso. Fíjate qué curioso. Es cierto, es cierto y es algo también con lo que me peleo. El sistema no tendría, de hecho la ley no establece como condición que tengamos que llevar a cabo la presentación de la declaración para poder aplicar una pérdida. Pero bueno, últimamente con los amarres que quieren hacer entre las anuales, los FDIs y tus declaraciones ha generado una serie de conflictos espantosos. Pero te recuerdo que para efecto de esos acreditamientos y deducciones que ojo, a mi gusto, está mal este artículo transitorio porque ahorita te lo voy a indicar. Fíjate, en reforma, en reforma fiscal, este artículo transitorio establece lo siguiente. Los contribuyentes personas físicas que hasta antes de la entrada en vigor estuvieran en el título cuarto, capítulo dos, sección cuarta de la ley del impuesto sobre la renta, venían tributando en el título dos, capítulo octavo, título cuarto, capítulo dos, sección uno, dos, capítulo tercero, que opten por tributar en términos de la nueva sección cuarta, deberán aplicar en la declaración anual del ejercicio dos mil veintidós los acreditamientos y deducciones, así como solicitar en devolución los saldos a favor que tuvieran pendientes. ¿Por qué el sistema no te permite llevar a cabo la presentación y la disminución de esa pérdida en tus pagos provisionales? Porque en transitorio de manera expresa nos dice que estos conceptos se van a aplicar hasta la declaración anual. ¿Vale? Ahora, no me gusta, ¿por qué? Porque técnicamente hablando, las pérdidas ni son acreditables, ni se pueden deducir, no se pueden acreditar. ¿Vale? Son disminuibles las pérdidas fiscales. Pero bueno, quiero yo entender y quiero tener fe que en la declaración anual de estas personas, cuando tengan pérdidas de años anteriores, la vamos a poder aplicar en la declaración anual. Si me preguntas, oye, Nico, ¿y qué va a pasar si el monto de mi pérdida es muchísimo más que la base del pago del impuesto o el impuesto sobre la renta? ¿Qué va a pasar con esa diferencia? No lo sé. Eso es lo que me afecta de este artículo transitorio. Si el monto de tu base para el pago del impuesto, del reciclo, es menor que el monto de tu pérdida fiscal, no sé qué vaya a pasar con ese excedente. ¿Qué va a pasar con esa diferencia que no pueda aplicar en el 2022? Espero que nos den el próximo año alguna respuesta en relación a esta pérdida en excedente para saber qué va a pasar con esas diferencias. Y lo hablo tanto para efectos de acreditamientos como para deducciones. Siguiente. Pregunta la contadora Angélica Neri. ¿Una persona física que realizaba actividades empresariales y cambió a reciclo debe de hacer retención del 1.25% al presentar servicios a una persona moral? ¿La persona moral está obligada a llevar a cabo retenciones a esa persona física del reciclo? Sí. Sí, sí tiene que hacer las retenciones. Siguiente. Retomando la pregunta de Teresa López nos dice ¿Cuándo generó la opinión del cumplimiento? Me aparece este pendiente pago definitivo de IEPS por telecomunicaciones mensual. Se chicó ya que desde el 2020 y 2021 se le están solicitando checando las obligaciones del cliente no debía de presentar la declaración de IEPS por lo que se corrigieron sus actividades y ya no la requiere la declaración de IEPS pero a la fecha aún sigue como pendiente desde la declaración de IEPS aunque se presentaron todas las pendientes correspondientes. Fue un acto administrativo lo que llegó al contribuyente. Ok. Mira ya presentaste los avisos ya presentaste las declaraciones tienes constancia de la presentación de las declaraciones preséntale un caso de declaración un escrito rápido este yo sé lo que va a pasar es que el cliente va a estar inquieto oye si ya cumplimos ¿por qué sale así la constancia de obligaciones? es algo con lo que hemos estado tenido que pelear en los últimos años el sistema del SAT no está registrando de manera correcta el cumplimiento de tus obligaciones fiscales y por lo tanto bueno te sugiero paciencia tienes constancias tienes todas todas las obligaciones cumplidas presentadas ya diste de baja la obligación un caso de declaración es lo único que me queda es lo único que me queda para poderle decir al SAT ya cumplí con mis obligaciones y todavía sigue apareciendo pendientes en mi lista de obligaciones estos conceptos habrá que tratar de aclararlo lo más pronto posible con la autoridad pero con la calma de que ya cumpliste con las obligaciones siguiente pregunto a la contadora Cecilia Gutiérrez apenas me voy a dar de alta como persona física voy a poner un taller de reparación de motocicletas ¿qué necesito para hacer reciclo? ok es la primera vez que te vas a dar de alta ya de facto ya de facto te voy a decir que el sistema tendría que verte de manera automática la posibilidad de tributar en este régimen ¿vale? ¿qué requisitos debería de cumplir para poder ingresar a este régimen si vengo de ejercicios anteriores? metiste durante algún periodo una suspensión de actividades y te reanudas ¿un puesto viste que haber cumplido de manera razonable con tus obligaciones fiscales debes de estar al día con la presentación de tus declaraciones en su caso para poder como regla general tributar en el régimen simplificado de confianza pero me estás diciendo que la primera vez que te vas a dar de alta por lo tanto estás inmaculada no tienes ningún pecado y por lo tanto puedes seguir tributando puedes ejercer la opción de este ¿de acuerdo? entonces vamos a darte de alta debe aperturarte el sistema de manera automática este régimen siguiente por favor gracias pregunta la contadora Alicia Rodríguez tenía arrendamiento en enero febrero y marzo pero en abril actualicé actividades para incrementar otras actividades y escogí reciclo pero me aceptó entonces debo de presentar nuevamente actividades empresariales y arrendamiento te aceptó el sistema ok este es un error pero quiero entender que estuviste estuviste suspendida estuviste suspendida en actividades a ver Alicia otra vez por favor este Laura claro nos dice tenía arrendamiento enero febrero y marzo pero en abril actualicé actividades para incrementar otras actividades y escogí reciclo pero me aceptó entonces debo de presentar nuevamente actividades empresariales y arrendamiento yo digo que sí yo digo que sí a ver hace un momento alguien me preguntó algo similar pero el sistema no le permite me estaba preguntando bueno puedo presentar de manera retroactiva el aviso para darme de alta en el reciclo y yo les decía no porque tuviste plazos ok alguien me comentaba creo que la misma persona que había presentado un caso de aclaración porque en enero no le permitió el sistema ingresar al sistema yo le dije si tienes un caso de aclaración tienes un argumento para decirle a la autoridad que por más que intentaste solicitaste la consulta no te han contestado hazlo de manera retroactiva pero con consulta presentada previamente en el caso que tú me estás planteando es diferente me dices que estás en arrendamiento enero febrero marzo en abril cambia las obligaciones actividades empresariales voy a seguir en la misma pauta el plazo para poder presentar el aviso venció el último día de enero del dos mil veintidós no lo presentamos tristemente perdí la oportunidad de ejercer el régimen vale si el sistema te lo permite eso no quiere decir que sea legal no quiere decir que la autoridad no llegue en un futuro y te diga no tuviste por qué haber presentado este esta opción no tienes derecho de estar en el reciclo te saco del régimen de manera retroactiva y me presentas declaraciones complementarias contemplando el monto real y lo que pagaste o lo compensas o lo solicitas en devolución la respuesta si quieres un poco conservadora precavida si tú quieres es que el el monto de tu tus avisos presentados en abril no tienen efectos retroactivos legalmente no lo tienen no te sugiero que ejerza la opción aunque el sistema lo tenga abierto siguiente por favor gracias pregunta la contadora Griselda García no me cambia reciclo oportunamente lo puedo hacer en el siguiente año dos mil veintitrés no sé no sé porque no tengo fundamento para poderte decir que sí me estás hablando de una persona debo de entender que me estás hablando de una persona física porque me estás hablando de la opción y efectivamente las personas físicas tienen la opción en su caso de presentar este este aviso ahora si no presentaste en el dos mil veintidós el aviso no existe por el momento ninguna regla que me permita en dos mil veintitrés ejercer la opción te re técnicamente hablando diría yo que en código fiscal de la federación tengo algún argumento para decir que las opciones y beneficios en su momento fiscal se pueden ejercer por ejercicios completos de acuerdo a código pero no tengo en ley de impuestos sobre la renta ningún fundamento en el que me pueda basar para decirte ya ejerciste la opción todo el dos mil no ejerciste la opción todo el dos mil veintidós en dos mil veintitrés lo puedes hacer ojo porque en la reforma fiscal me establece que pudiera regresar al régimen cuando el monto de mis ingresos rebasara tres millones quinientos al año siguiente contabilizando tus ingresos fueran menores a dos mil a los tres millones quinientos mil podrías ejercer nuevamente el régimen simplificado de confianza pero es el único caso en el que te permiten saltar de un régimen a otro y luego regresarte es el único caso en el que tengo fundamento a través de transitorio para poder ejercer nuevamente el reciclo cuando rebasas el monto de tus ingresos vale en el caso que tú me estás planteando no tengo fundamento esperemos que el próximo año en resolución miscelánea te invito a que normalmente doy curso de resolución miscelánea te invito a que tomes el próximo año el curso para que estés al pendiente si existe alguna regla en particular que nos permita regresar al régimen en el próximo año por el momento no tengo fundamento lo único que tengo es cuando rebaso tres millones quinientos no tengo otro caso siguiente gracias pregúntale al contador Leonor Villanueva gas para uso doméstico cocina económica en régimen general puede pagarse en efectivo menor de dos mil pesos si si para poder llevar a cabo la deducción si la respuesta es sí siguiente pregúntale al contador Jorge Cruz para el sector primario reciclo se debe de presentar declaraciones mensuales aunque no rebase el tope del ingresos al año no este te voy a platicar que técnicamente hablando técnicamente hablando las facilidades administrativas que no han sido publicadas a la fecha de hoy vigentes en el dos mil veintiuno estuvieron vigentes a través de transitorio durante los primeros dos meses enero y febrero bueno este a ver es es un tema picoso a ver las reglas de facilidades administrativas que permiten la presentación semestral de las declaraciones de acuerdo a transitorio de la primera o segunda modificación si no mal recuerdo fue la segunda modificación de resolución me permite seguir aplicando durante los meses de enero y febrero aquellas facilidades del dos mil veinte para dos mil veintiuno fueron publicados en dos mil veintiuno para estas facilidades todavía no ha sido publicada las reglas de facilidades administrativas para el dos mil veintidós pero ni me voy a permitir emitir un criterio considero que si en aquel transitorio nos decía que durante los primeros dos meses eran aplicables aquellas facilidades administrativas y al día de hoy no las tenemos publicadas todavía creo que tenemos elementos para poder seguir aplicando esas facilidades administrativas y por lo tanto la respuesta sería sí sí podrías llevar a cabo la presentación de declaraciones semestrales a menos que me publiquen las nuevas facilidades administrativas antes de los seis meses y salga alguna disposición en contra espero estoy 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 suponiendo porque las facilidades no han sido publicadas de manera oficial ¿de acuerdo? siguiente por favor pregunta el contador Armando Velázquez una persona en dos mil veintiuno estaba en régimen de incorporación fiscal y debía dos periodos por presentar las declaraciones y el SAT por automático lo emigró en el régimen de actividades empresariales ahorita en esta fecha se puede presentar un escrito para poder regresar a reciclo no ya se te venció el plazo la regla general último día de enero para poder llevar a cabo la presentación de ese aviso y ejercer el reciclo yo no recomiendo ese movimiento siguiente pregunta la contadora Rosa Espinosa un asociado de una sociedad civil una persona física realizará comercialización de frutas de mayoreo directo de campo no puede tributar por parte del sector primario del reciclo ¿verdad? ¿sólo se queda la opción de actividad empresarial? es correcto sí si estamos hablando del sector primario estamos hablando de agricultores y estoy entendiendo que eres este intermediario es una actividad empresarial la respuesta sería no puedes por supuesto a ver puedes por supuesto estar tributando como reciclo por tu actividad empresarial como intermediario entre los agricultores y a quien le vendes pero de ahí en fuera no siguiente pregunta la contadora María de la Soledad una persona física se pasó al reciclo aún no presenta sus declaraciones y no logró sus complementos de pago de febrero ya tenía multas o aún puede hacer sus declaraciones y sus complementos de pago no sólo puede se lo recomiendo y de hecho si ejercen facultades la van a obligar entonces no sólo lo acepto que se tenga que presentar también lo recomiendo ampliamente siguiente pregunta Rosalía Zarate una persona moral le paga un reciclo persona física noventa mil nueve mil de renta y el reciclo le expide un CFDI por diez mil las retenciones se enteran se enteran de acuerdo a lo que pagó o el CFDI de acuerdo las retenciones se enteran de acuerdo a lo pagado sí sí recuerda que en el caso de la retención la retención se hace sobre el monto efectivamente pagado entonces la respuesta sería sí siguiente pregunta la contadora María López un cliente en reciclo que no tenía fiel por lo que no presentó declaraciones enero febrero la fiel se la entregaron en marzo por lo que en marzo se hicieron las declaraciones de enero y febrero y marzo al público en general las de enero y febrero se presentaron en PPD pero ahora las quiere presentar las declaraciones sólo me está jalando la de ese marzo no acumulado es que si estás en reciclo María si estás en reciclo los pagos provisionales no se van acumulados como lo vemos en el régimen general en el caso del reciclo el cálculo del pago provisional se hace por los ingresos del mes no de manera acumulada por lo tanto está está hecho de manera correcta siguiente pregunta María Cañas una persona física tiene varios negocios vende refacciones renta un local y un taller mecánico puede rentar pueda entrar al reciclo te voy a contestar lo pudo haber hecho si en su momento empezó sus actividades en 2022 de todas estas que me acabas de mencionar la respuesta sería sí no tendría que haber problema técnicamente hablando en la práctica ya hemos estado escuchando cuántas personas lo intentaron y no lo lograron lo pudo haber hecho sí la respuesta es sí ahorita lo puede hacer yo digo que no el único caso el único caso en donde tengo fundamento para que una persona a mediados de año ejerza el régimen es porque estuvo suspendida de actividades de actividades desde antes de la entrada en vigor a la ley si yo me di de metí disminución de obligaciones fiscales el 15 de diciembre a lo mejor reanudo en junio cuando reanude mis actividades el sistema me tiene que abrir la posibilidad de ejercer el reciclo siguiente pregunta el contador marco gas ¿por qué la plataforma no considera los gastos correspondientes de ins retiro 60 y vejez e infonadit si me estás hablando de personas morales si me estás hablando de personas morales ¿cuál es la lista de conceptos Laura dime otra vez los conceptos por favor ins retiro 60 60 si hay vejez e infonadit pues puede ser que se me haría raro que las instituciones no te hayan emitido el comprobante correspondiente y por lo tanto no lo tenga registrado ¿qué otra razón tendrían nada más es lo único que te puedo argumentar puede ser que las propias instituciones no lo hayan hecho te hayan puesto un RFC incorrecto o ya de facto la autoridad bueno pueden pasar mil cosas ¿verdad? puede ser que la autoridad haya tenido problemas con su sistema sorpresa y tengamos problemas para identificar realmente el monto de los impuestos que tenemos que pagar siguiente pregunta el contador Javier Vergara ¿qué debo hacer si una persona física recicó tiene ICR otra persona física ya se le dio de que tiene que cancelar el CFDI y genera otro donde venga la retención ya que no procede de física a física pero no lo hace otra vez nada más la primera parte claro nos dice ¿qué debo de hacer si una persona física recicó retiene ICR a otra persona física ya se le dio ok ok este pues mira técnicamente hablando para la persona si ten cuidado ¿sabes? lo que puede pasar aquí puede haber una multa de forma porque efectivamente la persona física no tendría por qué llevar a cabo la retención es cuando reciba un servicio de un reciclo persona física no tendría por qué hacerlo este técnicamente hablando ¿qué le puede generar al cliente? creo que el cliente sería el más afectado porque si no cumple con esta obligación de manera razonable haciéndolo de manera correcta entonces el concepto del que me estás hablando es no deducible entonces ese es el problema para el cliente para la persona que está recibiendo o que está prestando el servicio mejor dicho o está vendiendo los bienes a la persona física puede haber una multa de forma pero pues sería lo más grave de ahí en fuera mientras que pague el impuesto la persona que está llevando a cabo la prestación del servicio no le veo tanto problema claro hay que hacerle saber a nuestro cliente que no tiene por qué hacer esa retención porque es persona física bien últimas dos Laura por favor claro pregunta el cantador Marcos Juan una persona moral que tributa en el título 2 asociación civil debe una declaración anual 2020 es por eso que el SAP no pasó automáticamente al reciclo primero necesito tener al corriente con las obligaciones y luego tributar en el reciclo técnicamente así estoy de acuerdo contigo técnicamente lo primero que tuve que haber hecho es estar al corriente al día de mis obligaciones fiscales para poder ejercer el régimen siguiente y pregunta la contadora Graciela del Rosario una persona física que quiere ser reciclo estaba trazada con sus declaraciones puede cambiar a este régimen cuando salga su opinión positiva por el momento yo digo que no la reforma fiscal es clara nos dice que el único el único caso en que puede retomar el régimen es cuando haya rebasado el monto de los ingresos después de haber rebasado el monto de los ingresos si al próximo año no rebasa los 3 millones 500 pudiera regresarse de otro caso no bien contadores pues por el momento hemos terminado muchísimas gracias todavía tenemos preguntas para la próxima semana Laura sí profesor sí tenemos perfecto bien pues estimados contadores espero haber respondido de la manera más razonable posible les decía que a veces me siento imposibilitado porque existen una serie de efectos que no tenemos fundamentados en ley y bueno pues hay que hay que adivinar qué es lo que quiere en su momento la autoridad fiscal muchas gracias a las personas que me están apoyando Oscar Pame Laura y Ana muchas gracias a todas las personas que me acompañaron hoy nos vemos la próxima chau